Te despierta, vamos todos a jugar Vamos al teatro, hoy las penas te dejarás Levanta, te despierta, sigue el ritmo y a bailar Levanta, te despierta, sigue el ritmo y a bailar Levanta, te despierta, viajalo y a bailar Levanta, te despierta, sigue el ritmo, Acabamos de los fines, ayuda, rescate el ritmo y a bailar Venga de aquí, venga de aquí, y yo te encuentro como frente de mí. Venga de aquí, venga de aquí, y yo te encuentro como frente de mí. Venga de aquí, venga de aquí, venga de aquí, y yo te encuentro como frente de mí. Venga de aquí, venga de aquí, y yo te encuentro como frente de mí. Venga de aquí, venga de aquí, y yo te encuentro como frente de mí. Venga de aquí, venga de aquí, venga de aquí. Venga de aquí, y yo te encuentro como frente de mí. Venga de aquí, venga de aquí, y yo te encuentro como frente de mí. Venga de aquí, venga de aquí, y yo te encuentro como frente de mí. Venga de aquí, venga de aquí, y yo te encuentro como frente de mí. Venga de aquí, venga de aquí, y yo te encuentro como frente de mí. Venga de aquí, y yo te encuentro como frente de mí. Venga de aquí, y yo te encuentro como frente de mí. Venga de aquí, venga de aquí, y yo te encuentro como frente de mí. Venga de aquí, venga de aquí, y yo te encuentro como frente de mí. ¡Bravo! 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 Solamente quiero aportar tres cosas en este homenaje de sorpresa, porque me tenían hasta escondida para que no tuvieran nada, pero realmente se los agradezco de corazón. Se los agradezco a todos, a cada uno de ustedes, y se los voy a agradecer dentro de un ratito cuando yo me pase una bolsita negra que tenía. Pero eso es lo primero y ya lo van a ver. En segundo lugar, yo quiero decir algo que realmente, para mí, para mí, es lo más emocionante. En el año 73 hubo algo que lamentablemente enmodició nuestros corazones, no nuestra boca, ni nuestra voz, ni nuestra fuerza, pero también hubo un silencio en la cultura. En ese tiempo también hubo algo que aún es más triste, la digregación familiar. Unos pues que salieron fuera de nuestro país, otros...